Y si descubro el corazón mío Bajo barreras que dejen entrar Amor como el tuyo Que quite mi orgullo Y marque mi vida sin volver atrás He probado la vida y sin ti no la quiero Dando vueltas perdido, queriendo encontrar Un sentido a la vida y ahora lo tengo Tu ternura, mi ego vino a derrumbar Y ya cambié de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Me cambió profundo tu dulce manera Vino y hablando mi corazón de piedad Mi corazón de piedad Corazón de piedad Corazón de piedad Corazón de piedad Quién soy yo sin tu amor Como un barco en la deriva Dime que te crea Tú vienes y me das un corazón nuevo Yo vengo y te lo entrego Todo es mi deseo Porque no quiero por partes Porque no quiero parcial Y no quiero parcial Lo que yo quiero es quedarme con tu vida y tu vela Ya, escúchame Ya cambié de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Me cambió profundo tu dulce manera Vino y hablando mi corazón de piedad Mi corazón de piedad Ajá, músico Corazón de piedad Dime la rosa Me cambió, me cambió Lo que estaba como piedra Hablando, hablando Pensé que solo navegaba Sin saber que tu amor me llevaba Mucho más lejos de lo que imaginé Tienes un plan perfecto, lo sé Y cuando mi mundo giraba al revés Al revés, ya Yo te hallé, tú me cambiaste Aunque dure, me perdonaste Vida me diste, no me fallaste Con mi corazón guardaste Yo te hallé, tú me cambiaste Aunque dure, me perdonaste Vida me diste, no me fallaste O mi corazón guardaste Y aquí andé de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Y me cambió profundo tu dulce manera En vino y hablando mi corazón de piedra Mi corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Ya, músico, lo usan Dímelo Pablo, OTHO Y lo hicimos otra vez He 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 Gracias por ver el video.